pero es tipo animado y la gente son animales viste y a medida que y siempre el mismo mapa pero cada ronda ustedes pueden poner más obstáculos y el truco es que tienen que hacer lo imposible para tú no me acuerdo cómo se llama pero no es como de rimo porque entonces en 2d y un como un plataformero y esto que es un recorrido de aire y obviamente la primera ronda es fácil ya porque no hay nada pero cada ronda les dan más obstáculos que ustedes tienen que poner un obstáculo de la caja y vuelvo poniendo dos quieras y el truco es que sólo vos puedes terminar haciendo recorrer porque tú con ticantes no puedan y las escadas más y más y más más difícil yo había visto que el año pasado había salido un juego como raro de un loco que se tiene que agarrar de todas las salientes de un cerro si no te caí y era como bien básico el juego pero no sé que estaba como de moda en su momento si es que es como un juego japonés chino no sé una hueá mega rara y que vamos a jugar en sí y que y 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 no sé si 7 7 0 et y es que está jugando sí acaba de matar 2 y al panzer seguido con un cromo y en qué vez estarás 4 7 o estoy cumpliendo una casa y estamos streaming muy entretenido juego cuando tengo gente sino el otro es el Worms Armageddon el Worms es muy bueno el Worms es muy bueno y para jugar con un amigo ahí hasta el revolution me gustó bastante hay que ver cuánto está en steam en descuento va bastante en descuento en oferta toda la biblioteca de steam 17 parece que se llama el equipo si me acuerdo que los Worms están creo que en 2.50 baratos baratos son como menos de 100 pesos 100 pesos más o menos mira Mirta quieres ver un vídeo en el que aparezco es un vídeo en el que aparezco en una moto chica pero está grabado con un Drone Pro mira fíjate en el live lo voy a buscar para que se vea para transmitirlo cuando le dijo quieres ver un vídeo ya yo me estás imaginando aquí es vídeo no es un vídeo cortito dura como si puede ser bien ¿está transmitiendo en vivo? ¿está transmitiendo en vivo o le va a aparecer el link? si no está ahí transmitiendo en vivo lo voy a llamar a transmitir en vivo que es lo que se viene después que va a ser esta cuestión de tratar de hacer como unas rutas fuera acá en la zona donde vivo como es parte de campo y parte en ciudad así que me voy a ir más por el lado del campo pero el resto va a ser todo recorrido en moto pero igual esas tomas ayudan de harto mira lo voy a subir lo voy a poner de hecho lo tengo que arreglar porque se ve en 4k en una resolución muy grande así que van a ver que se está achicando agrandando más achicando que agrandando uy se ve bien ya ahí lo voy a es el 4k grabado con el Drone aguante los drones boludo yisí bueno ni la mitad de la calidad que es lo que el vídeo real se puede distinguir ahí ah pero qué lindo el lugar ¿no? si se ve bastante bonito el lugar si ahí es pleno campo este se llama rinconada de el naranja como el forro mira muy bueno 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 la cinemática que se pueden hacer con los drones son demasiado buenas si da para mucho hacer con uno de hecho es que le pido que me haga otras tomas si boludo y le gusta la gente que usa drones para espiar a su vecino también esa es la principal para romer no tengo drone no tengo la plata para comprarme un drone y tampoco tengo vecinas buenas boludo pero si ahí vamos a tratar de hacer unos vídeos salir en una motito chiquitita significar una moto bastante chica y ahí es lo que se puede hacer hacer un mapeo de ruta hacer como un insano street view insano vlog insano vlog eeeeh se me perdieron dos vídeos eeeeh se me he perdido los vídeos uuuuuuuuuuuu que vi puta mierda me faltó hecho miedo ahora que de reacción vamos lo que tu estas jugando Enfrente el tuyo insano Estoy bajando británico 4x7 Puta mano ¿Sale un británico italiano? Eh, no se Británico Me voy a colocar... Francés ¿Ustedes quieren que le tire partida a basura? Si vienen con italianos, francés y británicos, boludo Estas pidiendo que te manden partida a basura Estas pidiendo que te manden partida a basura Estas pidiendo que te manden partida a basura ¿Se puede esperar todo delictivo Genji? Papagaijin El Papu Garchin El caracol de mierda Yo quiero el ARL 44 Y después con ese me lanzo el TOL Grado 3 y partida Hace un montón que no juego francés A lo mejor me tiro ahí unos franchutes Joaco, no solo estamos en... 4x7 Mixta Si, 5x0 puso el dato No, ya... Bueno, 4x7 Invitar a Roma Yo tengo que hacer Eh... La self-propel ¿Estás conectado, Robert? Si, si, pero que ver 4x7 4x7 A ver Eh... No, 3x5x7 Así mientras yo leveleo a los franceses 4x7, a ver Yo de hecho ni tengo 4x7 Mi máximo es 3x7 Pero voy a asegurar de que no lo va bien El S-A-50 El otro ARL de mierda Se aprovecha de desarrollar el Charmando La MX-13 Ah, eso cambia Hola Eh... Espero que quitar este ARL ¿Cuántos más? ¿Qué tal? Este antiaéreo, boludo Está... Letal Yo, ¿cuántos? Se te escucha bajito Hola, hola Hola, hola 7.3 ruso, mira Te cambiaste la foto de Perfil Por eso ahí la desconocimos ¿Qué pasó con la papa Hitler, boludo? Hola, hola Hola, hola Pensaba... ...cuadra a todo el mundo y... ...no salió como era Ya estoy listo ¿Cómo ha estado? Saludos a todos Estamos bien Saludos a Felipe ¿Qué? El gran Mirtha Inza Todos ahí Buenas, buenas Me extraña a Rommel Tacho ¿Cuántos? Yo... Yo extraña a la papa Hitler, boludo Cierto, estaba como... Ah, me voy a poner la cara La papa Hitler Jajaja Eh... Estoy listo Inza, me lo puedes mandar Si, me estoy arreglando la planquilla de aviones Y de paso me voy a colocar un bar Ni los tiene Polo, este antiaéreo... Francés Tiene como 100 milímetros de penetración en el 40 milímetros, boludo Casi 100 milímetros ¿Qué más? Uh... 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 Este antiaéreo está... Picante Oye... Un... Bono, tenéis... Insano ¿Cuál me dices? El MX... El MX 13... BCA 40 Miro el cañón que tiene, ole, como 90 milímetros Está muy bueno... ...50 milímetros Penetra 90, la mierda 90 penetra No, está bueno De hecho no he enfrentado con él en batalla y cuesta bastante Pero te diré que el máximo es el M10, que estábamos en 4-7 aliados, pero estamos llenos. Buena, buena. Pero ahí a lo mejor nos trapa gente y faltan 3 y 1, 8 euros, chabón. Va, vale. No, yo con suerte ahora estoy desbloqueando el AMC 35 y ya con ese me faltaría investigar otro más. No, 2 más. Como que ya ni siquiera vale la pena llevar el AP boludo, si el AP... El AP HE tiene como 2 milímetros menos de penetración boludo, pero deja explosiva. No vale la pena todavía, sólido. A ver con esto. Yo he mal a F en sí. Uhhh. Muy óptimas condiciones en el BR. Mmm. Tienda de bonos de guerra yo también tengo que hacer algo, me quedan 4 días 21 horas. En 5 días tengo que hacer 150 puntos para comprar el cofre de ramas. Capaz que lo haga muy bien. Que es lo que hay que hacer a él. Hay que hacer inteligencia en un número de veces. Necesito hacer 4 inteligencia. ¿De qué me voy a cambiar de link para hacer inteligencia? No. 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 El Cromwell no porque es un tanque medio. Un cazacarro. Tampoco está sin inteligencia. Solo un tanque ligero. Ligero tiene que hacer. La única excepción es el Scorpion. Esa es la única excepción que yo tengo conocimiento. Porque es un cazacarro pero tiene Scout. Mi Discord�도 ya han confirmado. Prisca,3. Lo que voy a enfocar es el B도 yo creo que los helicópteros franceses no los voy ni siquiera a tocar. Polo los quieren encontrar, a partir de vemos el p*****. Estaban muy dispersos. Y llevamos todos británicos nomás También Dale, vamos a tirarnos británicos porque ya sé que no nos han tirado otra partida de la mierda 5-0 vamos Dale, 5-0 Ya Ok, de 1 porque tengo el Iron Duke Si, ya totalmente lo he cambiado Y estoy bien Comen No sabe si disparaba rápido el Churchill 4-7 no, 4-3 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 O sea que el Churchill Mach 3 tiene mejor penetración y dispara más rápido que el Mark 4, boludo Pero el Mark 4 es como 0.7 más alto ¿Estamos? Sí, estamos todos listos A ver A ver que tengo otra partida esta vez, por favor No, no entiendo la casa con el Mark 3 ni el 4 Ah no, es Mark, Mark 7 Ahí está Vamos Ay no, puta madre Ahora ya tengo que terminar con el ataque vos te he hecho. Vamos ¿Nos carguemos todos por A, o no? Sí... ¿Tienes que hacer la mejor versión? No, no puedo, no te digo no puedo ¿Me lo pegaste a mí? Increíble ¿Se está por tomar un tinto? Un cabari No, no me voy a avisar directo, no me voy a suporte seguro También todo con el saco Ahí todo el texto Aquí está el labio, ¿eh? Más o menos En realidad está buenido al tanque Están blanditos que no te matan de uno Un crombo de mayor media Sí, más grande Más grande Sí Sí, quiero el crombo Más grande, más blando Lo bueno es que por lo menos cuando te pegan Te la va la otra vida Tengo un cinto Hay que el crombo Dos siete Eiger Tengo Le voy a apoyar un minuto, pero... No, no, no me metes tanto Es algo No Están acá a nuestra derecha Están acá a nuestra derecha No, no me metes tanto Yo voy a seguir hasta el fondo Me meto ahí, sí Yo creo que están estos Están aquí No 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 Bueno, ya tenemos que posicionarlo y... Ahí van pasando... Están pasando por aquí, por el camino. Voy a ir. No le hice nada. Creo que sí tiene una marcha... Una reversa hermosa en la avenida. Una reversa hermosa. No le hice nada. No le hice nada. No le hice nada. No le hice nada. No. Un Isu 152. ¿Qué me arrepiento? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No. El mismo Tiger. Uy, ahora solo me queda el Churchill. Bueno, voy a llegar en 30 años, boludo. No me lo puedo creer. Más lento que el mouse. Sí. Ay, no. Ay, esto es un puto logro. Es un peor más ento que un mouse. Bien, en 2-7-34 hay un KV-1 Un KV-2 corre Uuuuh, KV-2 KV-2 vale, no Un camuflaje de miedo Por acá ¿Qué pasa? ¿Por dónde? ¿Están ahí? Ya Si igual yo le rompí la artillera, maldito No, 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 no ¿Romell llena por la captura? No sé si por la captura porque esa mierda sale lenta, abuela que la partida va a tener nada antes que llegue Como la tortuga era libre Aumentualmente voy a llegar Uuuuh, es un KV-2 Insane se vengo Puto KV-2 Ah, creo que viene Ah, creo que viene No, ahí ya había vuelto para que eso Creo que había visto el KV-2 Sí, el KV-2 está... Aquí Está cerca, ¿verdad? Cerca Sí Vi algo, Tatsu Un KV-2 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 Un KVV 2 Un KV-2 Un KV-2 Un KV-2 ¡Cabe! Eso se cree que la cree. Se cree que la cree. ¡Puta Cabe! Vean las ratas de Spawn Killer allá. Allá arriba. Allá, ahí está. Allá. Allá. Las ratas salen de la madre mía. La rata juega. Decid cómo es que eso no le mató. Ah, ahí está. Un crítico. ¡Todo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo es que ese M4-10 sigue con mi vida ahora? ¡Ah, no, no! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Ahí está! ¡Murriste, puto! ¡Murriste, puto! ¡Murriste, puto! ¡Murriste, puto! Hay que hacer la misma que lo usamos saliendo con el coche En vez de 5-0, pero tienes que poner opciones No, pero te dijo que iba a sacar el Aeron, ¿no? ¡Murriste, puto! ¡Murriste, puto! Lo había puesto para este 47 hasta que ya no te iban a poner 5-0 ¡Ahí está, coca! ¡Ahí está, coca! ¡Ahí está, coca! ¡Bien! Siempre y cuando no tenga que pegarme en reversa me gusta como se maneja el Tromwell A mí me gusta el Tromwell Muy bueno Bueno, el chasis es más o menos lo mismo Me gusta como se maneja este chasis ¿Era de los barbares en Tromwell? ¡Eeeeh! ¡Qué mierda! Sanchez, 4-7 ¡No! Está muerto No, 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 no Está vivo, está vivo No lo pueden entrar Está vivo Voy a ver si lo puedo flanquear Es que no pude... Me está mirando, lo voy a intentar flanquear ahora Mirá como lo flanqueo, mirá como lo flanqueo, mirá como lo flanqueo Oh, no, no lo flanqueo Uh, sí, 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 lo flanqueo No, no lo flanqueo No, no lo flanqueo No, no lo flanqueo No, no lo flanqueo No lo flanqueo Te adivinó bien la jugada Y me salió mal la jugada Ah, pero lo bombardeo antes Ah, no, no, ya lo mataron Ahí está el sur Ahí ya lo mataron No Hoy están anunciando, creo que se vienen unas nuevas diarias de la Segunda Guerra Mundial en la que puedes desbloquear un vehículo como el IS-7 ¿Cómo el IS-7? Crónicas De la Segunda Guerra Ah, las crónicas otra vez Ah, otro infierno Eh, desbloquear el IS-7? Los eventos esclavizadores No hay Pero yo estoy dispuesto a ser esclavizado si es que puedo tener el IS-7 Buenos días, son como dos semanas que tenemos que desgraciarte los putos Joder Me gustaría que simplemente me den un DS-7 así y regalado Me ha regalado, no entiendo que te sacrificaste tu puto tiempo Jugando tu mierda, tu puto tanto odio En que a mi tiempo me sobra, yo soy joder No sé cómo están hoy cuantos más, viste, yo sí joder ¿Tú eres qué, romance? No te preocupes No te preocupes Le mando salud el 17 Ok, damos Ok, damos Pero en el sitio no dice nada ¿Por cuál te digo lo que hace esto? ¿Qué te dice lo que hace esto? Y es que los británicos no tienen Tanks livianos que le sepan muchos No, si no me cambio lo quieren Muchos no tienen Si, ¿por qué no bajan americanos? Yo quería No te preocupes con el Chuffy O con los japonés Tienen también el Chuffy Tienen el... El Kenny Oh no Matarme Kenny Hijo de puta Hola Hola El voto Heeehhh Me quedé atrás, decidió el Charmant Con el M10 Con el M24 Hay que hacerla con ese entonces Aguante mi caja No, no, no El M6A1, no, no No, no, no 178.000 para el M163 3000 disparos por minuto A veces se ve como un rayo, un disparo continuo Más que trazas Aquí por donde nos largamos muchachos Hola ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo mucho No 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 cambié lo del ver No 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 No, no, no. Mira abajo, ¿sabes? Algo, ¿verdad? Mira, Marco. Si, lo puntaron. Está puntado. Ahí hay un T-34 también. Y el T-34 cruzo es un T-34. Es obvio la transmisión. Madre de este puto. No se, pero yo... Ahí todavía veo. Pero se movió por la vista. No sigan de mismo. Se movió porque yo lo tenía apuntado. No sigan de mismo. Se movió porque yo lo tenía apuntado. Ahí está, Algeloi. Ahí está. Ahí está ahí. Y... T-35 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 Ahí está el... No, por ahí está el FUMA. ¿Dónde? Está cerca de ahí. Ya lanzé artillería. Ya lanzé a disparar con explosión para decir que destruyó ese montón de castilla. Sí, la mía también. No sé, me acabaron unas balas explosivas. No, no. No lo mataron. Suge a los perros. jajaja ¿Quién está haciendo eso solo por usted? ¿Qué está haciendo? Ahí viene bajando uno por la montaña esta, los vienen mis dlacos el que llega es Toronto el que nos va a ir a la montaña es que solo si no está allá no, 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 no? es algo que me ha caído no, no, no no no, 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 no no se ha caído no se ha caído no, no se ha caído Mierda El militar no contagio Si Si me levanta a las 7 Ah, yo igual Yo ni dormi Esta la verga roma Me la pasé viendo series en Netflix nomás ¿Qué tal son las APDs? APC de 0 APDs solo si no podes penetrar algo ¿Por qué solo? Porque no hace mucho daño post penetración entonces no es conveniente tenerlo como un proyectil principal Preferible tener AP, viste, que dentro de todo podes penetrar a la mayoría de los tanques y haces más daño APDs es casi como APCR, viste Pero más efectiva Exacto Pero si siendo más o menos como APCR Si La única forma que mates de a una es para siempre que le pejes la munición Ok, mates en la articulación 1 a 1 como si fuera topo, viste, cuando topo Tatsu, aquí, por el camino de ayuda Ah, resulta que esta mierda puede ir Estoy viendo, pero no puedo salir este de donde estoy Necesito posicionarme No, 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 no No, no, no... Críticos, piensan ahí Les saqué toda la articulación de la torreta Yo no lo quiero matar, ¿no? AAY MATENLO, MATENLO, MATENLO MATENLO Matenlo... Matenla verga Tengo que llegar ahí para poder matarlo, así que... Oye, me he sentido ignorado Chao, nos vemos Chao, nos vemos Vuelas Chao, chao Tengo que llegar al taxi El semioruga de 88 me está viendo El flaco 88 de guerra Si Ahí está la ventana descarando Ahí quedó Ahí abonó Ya alω Ya volve Nooo, no, no, no Ahí, ahí, ahí Los vienen por atrás Ah no, que saludo Tengo explosivos en esta mierda, no jodas Están cayendo en B Se distrae ya Están a 3 muertes de perder estos hijos de putas Están a 3 muertes de perder estos hijos de putas Están 2 Nooo No, si yo mato a este TD4 primero No, 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 no lo mate ¿Por qué no? Nooo Bueno entonces, bueno, lo voy a matar al... no lo voy a matar Yo pude haber hecho... Este... El primer... la primer kill, si hace la última kill Era... ¿cómo es? Animador de misión creo A ver... A ver... Mmm... Lo voy a poner donde el trombol ¡Ay! Me quedé sin plata ¡Ay no! Yo vuelvo a tener 2 millones Tengo 100... Tengo 100... Tengo 90... 19 mil No entienden la... Apuesta al mejor escuadrano Tengo solo 19 mil boludo, no tengo quita para nada Ya me saqué Tengo que estar riendo más ¿Están completos o me necesitan? Nadie te quiero Todavía estamos ahí... Completos Así que... Voy a hacer unas partidas A lo mejor llegan más Y juegan mucho por 8 Tengo 14 mil boludo, me estás perdiendo Me acabo de desbloquear al Sherman Y dos tiros uno Ya saqué todos los tanques británicos del 1 al... 4 40 undie ¿Qué quieres? Yo quiero que es el Centurión Ay, te como odio esas motos ruidosas, boludo Al son más ruidos en los que corran Yo te voy a 50 mil del cherdotino Como odio, boludo El hijo de puta eso Que no sé como la hace Que le quitan todo lo de adentro del caño de있ado Y le dan hueco Y luego... Se la pasan yendo de un lado a otro y como a mí y todo el diablo por cierto Proceto, ¿no? Proceto. O 5-0, de la vaina. Ah, no, ya, no voy, pero con esta. Si, si, no, ya. Ok. Si, pero por la que ellos están usando este... Verga. Entrimo el toque. Supesía de Brabantle. Parece que los japoneses y los británicos no se odian. Ahorita es una partida de basura. Te juro que sí es una partida de basura, abuelo. Te juro que sí es una partida de basura. Te juro que sí es una partida de basura. Vamos por B o vamos por A. Voy por B. Ok, no es basura. Alemania, Rusia y Francia contra nosotros. ¿Qué clase de historia es esta? Alemania, Rusia y Francia. Dijiste Alemania, Rusia y Italia. Si. Ah, bueno. Es que, ¿me están mal con esta? No. Impresión. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Que mal bestia, que bestia Bestia Sota Pero osea que no esta subiendo Lo mataron en un máximo 6-0 Uy, este cambio, nosotros vamos a tener un salto en el espacio-tiempo, acá en Chile Ay, soy muerto Un tigre por frente mio Nosotros vamos a viajar al pasado ¿Saben porqué? ¿Oe? Pasa que cambian la hora Pasa que cambian la hora Pasa que cambian la hora Pasa que se vende una hora este sábado Pasa que estaba llegando con ya Un atardecer Ahora voy a llegar ya de noche Nah Pasa queimiento No tambienrangi Se quise JAMA histories Puente que no nedon Esto a veces cops Hay uno que se le escucha la metralla Y esta, mas que bubbles Y esta bubbles El BMP es bueno ya cuando tiene uno la mejora de lanzacohetes. Guarda, guarda Tatsu. No joder, no lo perforo. Bueno, te acompaña en el aire y ya es que... ...enemigas han tomado una zona. ¡Alguien me cubra! ... 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 No sé que voy a ejercer maricón y que vuelvo a War Thunder. Claro, ahora juega Apex con ella. Este fue para gays. Y este fue para doble gays. Para niña rata gays. Exacto, viste. Apex que es para mi, pero War Thunder es para niños rata que en su masonry, viste. Vesta verga, no jodas. Mira lo que te escribió en el live. Te escribió porque estoy jugando. Estoy jugando un juego para hombres. Él hizo una cosa. Es Fercho. No todos saben que él es. No sé cómo decirlo así. Sonar ofensivo es probablemente homofóbico. Ahora que pone Ernest en la roda, Fercho se estará comiendo esa chica. Cuidado, filo. Esa chica es como que se ve en la foto. Es como que se ve en la cara. Decirle a Fercho que me venga a decir eso a la cara. Si tiene las bolas, boludo. Si tiene los huevos. Fercho dice que los huevos están adentro del culo de tu vieja. Que me lo diga, dale la cara, boludo. Bueno, no la cara, en Discord. Ay no, un arreglo. Uuuu. Cómo mierda sobreviví a ese puto arreglo, boludo. Dale, morite. Ay no, me hizo recoger. Puta madre. Fercho dijo Erwin se la come. Ay viste, me la he volvido. Oh no. Mira, entró en Discord, ya sé algo. Estoy conectado, además no entró todavía. Están acá. Están descargando la bomba. Están descargando la bomba. Pero eso no lo hiciste, porque lo dijo Discord. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fercho. Sale de un rote caso así. ¿A poco no? Uuuu. Me sale de ese vicaro, boludo. Fercho dijo Tatsu, ¿tienes luz o estás conectado a un generador? Te pregunté, ¿tienes luz? Te pregunté, ¿tienes luz o no? Te pregunté, ¿tienes luz? ¿Nos poniéndonos? Te pregunté, ¿tienes luz o tuve? ¿Tienes luz o tuve? ¿Tienes luz? Te pregunté, ¿tienes luz? Gracias por ver el video 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 Tatsumaki y yo Tatsumaki Ya voy a salir ya Uy se viene el cambio de hora ¿Cuántas ramas tenes? Cuantas ramas tenes Coche ¿Con qué están jugando Y ya está ¿Cuántas ramas tenes? ¿Cuántas ramas tenes? ¿Cuántas ramas tenes? Y susaker Y ya está Y ya está Así que Ferche Mayana puede que entre a jugar Mirenlo, ¿quién lo iría? Está descargando el juego No sé A lo mejor Si es que está pololeando Le tiene que pedir permiso No, no, no Pero conociendo a Fercho Está pura paja ¿O no Fercho? La faz que ciclo es en la 6 Y es buena Por 100 Claro, yo voy a hacer el spot No voy a hacer Salido igual 5-3 Vamos a darles que me llamo contra 5-7 Vamos a X-X Vamos a X-X Un espadrón de X-X ¿Y qué onda? ¿Cuánto? ¿Todavía no sale? Está haciendo chichín. Pero ya estamos en la pelea. Yo creo que algún tripulante de tanque o algo en maniobra con el combate real o maniobra de entrenamiento lo más probable es que tenga alguna secuela después de cada... ¿Trauma psicológico? ¿Trauma psicológico también? Claro, sí, pero yo creo que la... ¡Ah, qué mierda! Hay un Panzer A... No, es fondo, pero está camuflado de adenia. No, 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 no. Está pasando ya por el fondo ese, Insta. Sí, por aquí vi algo pasar pero no me quiero mover. Un KB-2 Si, ahí va Uy, pasé pegando Ah, él me la pegó Y aún no pudo ser Un KB-2 Guarda insana Si, lo tiré, pero lo tiré, pero... Oh, me estoy durmiendo Uff, me parece que estaba sin el último Me estoy durmiendo Sonido A continuación Señor, me parece que no se puede Un al día 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 ¡Vamos allá, amigo! ¡Está bien, ¿verdad? A la izquierda no hay un enemigo, ven ahí desecharon el cabello A la izquierda no hay una derecha, ven ahí los mojones La derecha, ven ahí la derecha ¿Quién está capturando? Yo estoy acá cerca de él, pero me están marcando Ay, tengo un Jat-Pancer acá, 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 acá Felipe, venga para B B, con un artillerio Está ahí en el pozo En la depresión de B Sí, tiene una caída Ya lo vi Ay, se me fue Ya lo mataré Ahí va ¿A dónde? Ahí la marqué Ahí la mataré 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 ¿Quién está acá? Ahí la mataré Yo me llamo ¿Quién no? Por ahí, Felipe está acompañado. Ahí tengo un al frente, me va a matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay otro Ah, no, me llevan ya Otra vez de 26 Oh, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Digamos cuánto, otra más, a ver si ahora puedo realizar la tarea Voy a ir directo al escopla ¿Entramos ya? ¿Voltamos rápido? ¿Aquí por dónde vamos? ¿Vamos a atacar o defendemos? Yo siempre salgo por debajo, por donde quiera, ¿por dónde va a salir? ¿Por arriba? ¿Por donde quiera? Diga usted, por arriba o abajo, quiere ir Por debajo Vamos para allá Si, yo tengo que hacer escop, no voy a hacer nada más que escop ahora Ahora sí que la voy a jugar bien con este tanque Luego este escop, después vemos qué otra tarea hay que hacer Y copro el cop, ¿eh? ¿Se va por abajo o va cortando hacia el medio? Ok, voy cortando hacia el medio Ok, voy cortando hacia el medio ¿Dónde está como el... Ese... Algar Que está en medio del campo Más o menos Me voy mirando para después la voz Me voy mirando para después la voz Fox, es que va a hacer zorra De nada, todo el campo No hay 복es No hay que hacer Dém Buffalo De nada, no a meter Vamos al disparar Dém Algo T потому pará Después la voz Se va a la voz le No de P Grace Voy mirando para las casas, vea, iba pasando algo por las casas por donde es B, Inza. Por donde es B. Ya me vieron. Ahí está. Arcao. Adelio. 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 B, Inza. Aquí hay un IS-2. O algo. Aquí ya. Eche cuidado. Adelio. 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 investigando el P80, sacándole las partes ¿está con los dominicanos? si me mató un novato ¿ya? ¿usted está afuera? si ah ya está jugando y así me mataron de una ¿te invito? acá entraron a una partida que le dije que es el tercero americano se me ve 24 necesito hacer ese Esa tarea, falta una Te vas a seguir con los mismos Si, no, estoy Quiero sacar el Pero si no, puede ser 6-0 también, 6-0 ahí está El M41-1 que tiene Reconocimiento Si Mientras no hagas esta tarea No la cambiaré Cuando ya he llevado un poco Casi dos horas de streaming Haciendo las tareas de la Tarea de guerra Perdón Ya entró a partida Si, ya entré ¿Se mataron? Sí Pero dale Basta Ya no, aquí tengo A otra parte No, aquí tengo que ir así Basta No No, aquí tengo que ir así ¡Gracias! 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 Usted han salido en contra de otro amo ¿Quién? ha salido en contra de otro de aquel escuadrón no tan raro, casi no se da no, a lo mas fue ese disco en alguien pero en el mismo bando en el mismo escuadrón no 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 ¡Suscríbete! 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 ya cuánto voy saliendo en el hangar no estoy aquí con el pet en la mitad del agua estoy con este ahora me dice que es la tarea que tengo que ganar tres misiones con un 80% de actividad lo espero cuanto mientras gracias en frente voy a salir con anti-aerios a ver qué hago lo estoy ocupando y 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 Como si sos una broma impensa Ahí le iré a Prat, en la parte Se fue a la verga Te duele el bueno ahí ¿Cómo haceres? Traer a ese botaxi Y reemplazarlo a este No, 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 no No, no, no Buena, buena Están entiando nuestro respaldo Torreta, torreta, torreta Ahí, bueno, ahora municiones Ah, lo batalla Me largo al cielo, empezamos a mover Un rato en la... Me cubro ahí Me encargame de todo lo que sabe de la calle Uuu, lo tenia Hice una maniobra más bien Te duele, buena Oye, comparado con los A6, este tiene mejor argumento Es como si fueran los cañones Es como si fueran los cañones ¿Viste ayer también? ¡Oh! Sí, como un regalo de sentir Bueno Sí, la posta que funciona ¡No, Weaver! ¡No, Weaver! ¡Te debo presionar baja al enemigo! ¡Al ancho! ¡No, Weaver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te invito. ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? Voy con 73 rusos. ¿Cuál? Perdón. 73 rusos voy. ¿Qué vamos a jugar acá. Ok. Yo voy a ir a americano porque yo ruso no tengo tan alto Estoy colgando 7-0 Para ir más o menos a la par A7-3 Nos vamos 7-0 Americanos No sé, como quieras El servicio va a dar listo Mande la silla a ver como nos va en esta Sí, probemos Ya entramos, así que va a ir bien la cosa Ahí dentro Enfrenta el tuyo insano Lástima el mapa Vamos por A 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 Que tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salió en el aire. Gracias. 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 y a toda la gente nos dejamos hasta acá, vamos a dejar hasta aquí el live de Insane, nos vamos a despertar al gato, al gato, para que se vaya a acostar también, porque el gato es muy molestoso, así que vamos a dejar este live hasta aquí, son 2 horas 52 minutos de live ininterrumpido, nuevamente aquí una jornada de War Thunder, lo vamos a dejar hasta acá, si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta, comparte el link, suscríbanse, jueguen con nosotros, link en la descripción, así que lo vamos a dejar hasta aquí, muchas gracias por estar, nos estamos viendo, que tengan buena noche, bye.